Si que ya estaban por acá No, yo estoy arriba de una montaña Pero en su ala Combustible... Salud No, gracias Momento, salto No, no voy a ver carajo esta mierda Y sin combustible Gente, me pasan a recogerme que es sin gasolina Si Me arrapa Bueno gente, al menos sabemos que funciona